Hola, estamos aquí con el párroco de la Universidad de Alcalá de Bajo, por Antonio Custodio López, que ha sido el restaurador encargado de hacer la restauración de la Virgen de las Mercedes. Antonio, cuéntanos lo que te ha encontrado en tu trabajo de tu operación. Bueno, pues la obra estaba realmente en estado muy delicado, sobre todo el marco. El marco tenía un ataque de silófago, de insectos silófagos, que estaban desensambladas las piezas. Y luego en la pintura había un gran cambio, porque el barniz estaba muy oxidado, estaba muy alterado, y algunas ruaturas, sobre todo en zonas concretas. Y bueno, la verdad que la limpieza ha sido un cambio espectacular. Bueno, pues lo vamos a tener aquí en el espacio rural hasta el próximo mes de junio, y después ya volverá a su sede habitual, que es la iglesia de El Confán, de la Mercedes en Alcalá Real. Santa María. Santa María en Alcalá Real.